Fabián Gianantoni, felicitaciones, ganador de esta tercera serie. Realmente un gran trabajo para primero pasar a Moriarty y después a Werner. Sí, la verdad que así es. Pudimos hacer una gran largada, superando a Moriarty. Y después, bueno, en una lucha intensa con Mariano, definiéndola a favor nuestro. Creo que fue muy bueno para poder definir esta serie. Así que, bueno, estoy contento de poder arrancar el domingo con el pie derecho. Tenemos que seguir trabajando en el auto, somos conscientes, pero bueno, dimos un paso importante. ¿Cuál es el potencial del auto en esta vuelta que tiene San Luis? Bueno, está bien el auto, la verdad que está con un buen equilibrio, con un buen balance. Tenemos una tendencia de cola que todavía no la logramos desviciar del todo, pero bueno, seguimos trabajando. ¿Cómo fuiste armando la maniobra con Werner? Y bueno, se dio a partir de la curva 1. Llegamos a la curva 2, se le pone un poquito de costado. Doblamos a la par en la curva 3. En la curva 4 intento una tijera, que no la pudo hacer. Y después llegamos a la curva 5 y él estira el frenaje, se pasa un poquito. Y bueno, aproveché para poder superarlo. Hicimos una diferencia que nos permitió llegar a un final no cómodo, pero ganarla. Y ahora en más, pensando en lo que es la serie, ¿en qué se trabaja? Más allá de lo que es también la final, la exigencia. Bueno, hay que pulir un poco este auto. La verdad que creo que tenemos un buen auto, falta trabajar, pero estamos bien. ¿Se puede dar el primer gran resultado del auto? Esperemos, vamos a buscarlo y si no, estar ahí ya es importante. Gracias Fabián. Un abrazo. Gracias. Gracias.